Y vamos con estilo Christopher C. Córdoba Carumanda de corazón Rasba, aquí vamos Y ya, Rasba, aquí vamos Y ya, 1, 2, 3 Y ya, 1, 2, 3 Y ya, cariño Let's go Vamos, vamos, vamos Y ya, otra vez, otra vez Y ya, para ti, para ti Y ya, con cariño Y ya, Carumanda Y ya, desde el tabaro Y ya, Rasba, aquí vamos Y ya, Rasba, aquí vamos Y ya, para ti, para ti Y ya, para ti otra vez Y ya, con cariño 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 Ecuador, Perú, Colonia, Brasil, Bosnia, Grecia Se acabó